Está en línea Agustín Rossi, con nosotros. Agustín Facundo Pastor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien. ¿Ya lo llamaron para integrar el gabinete? No, la verdad que entiendo la pregunta y entiendo la reflexión. Espere, 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 porque después los productores me retan, dicen que yo arranco a veces las entrevistas muy arriba. Si quiere... No, no. Si quiere, cambio y vamos de a poco. No, no, vos entenderás, no entiendo la pregunta, espero que entiendan mi respuesta, vos entenderás que la verdad es que me pone muy incómodo esa situación, porque hace tiempo que se rumorea que yo puedo estar, que yo puedo volver al gabinete, y ciertamente lo digo con absoluta sinceridad, nunca le pedí al presidente volver al gobierno, nunca hablé con un dirigente importante para que haga alguna operación en ese sentido, no hago operaciones de crensa con periodistas, cada vez que se me menciona para volver al gabinete, se me menciona, hay siempre un compañero o una compañera que está cumpliendo una función, que necesita la serenidad necesaria como para poder llevar más adelante, así que trato de alejarme claramente de esa situación, me incomodan, cuando estoy de mal humor me ponen más de mal humor, en el caso de hoy. No, pero espere, 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 que no lo quiero poner de mal humor, ¿usted no es hincha de River aparte o yo me equivoco? Soy hincha de River, sí. Bueno, pues nosotros, escúcheme, hicimos cuatro goles, Agustín, no sé. Sí, 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 el mal humor ayer me agarró con el gobernador de la provincia porque se me cortó la luz en mi casa, en la provincia. Sí, cuando estaba jugando a River. Cuando estaba jugando a River, así que vi el final de Juanfler y no pude ver el final, digamos, ¿no? Bueno, escúcheme, a ver, le cambio un poco el inicio de la entrevista. ¿Está necesitando el gobierno y este proyecto oxigenizarse, una suerte de recambio, la idea obviamente de un relanzamiento, porque queda mucho por delante, y se nota cierto desgast, Agustín? Bueno, esa es una decisión del presidente. Es muy difícil valorarla y ponerse en el lugar del presidente, en los zapatos del presidente, porque él es el que tiene la sensibilidad necesaria para saber cuándo, cómo y qué. Hacer un análisis de esa característica es un análisis que lo hace, es muy audaz, digamos, al menos yo como dirigente político del espacio siento que no estoy en condiciones de responder esa pregunta. Me parece que es cierto que estamos en una situación complicada desde el punto de vista de las tensiones internas que existen. Yo he dicho y lo digo públicamente que me parece que el gobierno no tiene que entrar en el debate interno, que el gobierno tiene que hacer como los jueces, que dicen que hablan por su sentencia, el gobierno tiene que hablar sobre su gestión, que la gestión en la materia que más nos preocupa y nos ocupa a todos nosotros, que es la económica, tiene claros y oscuros, que es una gestión que está el eterno dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Hay una cantidad de cosas que se han hecho muy bien y hay otra cantidad de cosas que faltan hacer. El problema que yo veo es que muchas veces los voceros del vaso medio vacío son mucho más que los voceros del vaso medio lleno, que tienen que ser sin duda los funcionarios del gobierno, por sobre todas las cosas. Pero cuando uno analiza la economía y dice, bueno, está claro que tenemos un problema con la inflación, está claro que tenemos un problema con la distribución del ingreso o con los ingresos de determinados sectores del mundo del trabajo, pero también es cierto que crecimos al 10,3%, bajamos la desocupación al 7% y es la más baja desde el año 2014. Bajamos la pobreza debajo del 40%, bajamos un poco la indigencia. Sí, Agustín, Agustín, pero lo que... La brecha es el paralelo y el oficial se ha cortado. Yo entiendo ese... Pero Agustín, yo entiendo ese punteo que usted hace, pero la realidad es que la percepción, y usted es un hombre de andar, de tomar contacto con la calle, la percepción es muy delicada, la gente siente que cada vez tiene menos guita, siente que el bolsillo está roto porque vos salís con mil, dos mil mangos a un almacén, a un supermercado y no te traes nada, el kilo de pan 350 mangos, con mil pesos en una canicería, insisto, no compras nada. Ahí hay un problema. Cuando uno incluso ve el análisis inflacionario, ve que el primer trimestre los alimentos subieron 20%. Entonces, ahí empieza la preocupación seria de un país que no ve una gestión sólida en ese sentido. Yo comparto, simplemente como veo que del vaso medio lleno no se habla, o se habla poco, intenté hacer un raconto y podría seguirlo al raconto. Es cierto lo de la inflación, es cierto que además no hay condiciones de política macroeconómica para que tengamos esta inflación porque las expectativas de evaluación están achicadas a partir de que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo se ha achicado notablemente porque el Banco Central va tendiendo a poner tasas de interés claramente positivas. Entonces, hay una cantidad de decisiones macroeconómicas que no explican la inflación que tenemos. Lo único que lo explica es la actitud especulativa de una cantidad de empresas en la Argentina que especulan y obviamente tenemos el problema del problema importado de la inflación importada que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania sobre todo, fundamentalmente en dos comodites como son el trigo y el maíz. Pero hoy escuchaba, hablaba con un comerciante de Rosario y me dice de las grandes cadenas de las grandes firmas no consigo productos o los consigo muy caros y de las pequeñas y medianas empresas de la región empiezo a conseguir productos similares a precio que los consigo me abastecen y a precio más barato. Entonces, hay una concentración económica basada en una especulación un día la especulación es porque el presidente dijo tal cosa otro día la especulación es porque el ministro no sabe qué pero siempre siguen especulando y siempre siguen tomando una toma de ganancia que es obscena para el conjunto de la sociedad argentina. Y Agustín, Ramón Indart ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?